y chicos y chicas muy buenos días a todos bienvenidos a la rutina de activación soy el maestro Dino Juárez Paredes perteneciente a la región Puebla Sur en la escuela primaria Hacienda de Gratao son todos bienvenidos y vamos a hacer nuestra rutina de activación empezamos con el calentamiento vamos a hacer nuestra rutina vamos a hacer nuestra rutina ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!